Tal vez buscabas otra cosa Perdona los inconvenientes y demoras Te confundías de persona No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego por un rato Fui bueno Y no te niego de momento Fui feliz Y aunque pensé que lo que diste fue sincero Fue poco al lado de lo que yo te di Lo que te di nadie lo compra con dinero Lo que te di sin condición fue amor del bueno Es que te di mi corazón en un pañuelo Y recibí sus restos en un trapo viejo Que si es feliz te dejo ir con lo que te di Tal vez buscabas otra cosa No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego por un rato Fui bueno Y no te niego de momento Fui feliz Y aunque pensé que lo que diste fue sincero Fue poco al lado de lo que yo te di Lo que te di nadie lo compra con dinero Lo que te di nadie lo compra con dinero Es que te di mi corazón en un pañuelo Y recibí sus restos en un trapo viejo Que si es feliz te dejo ir con lo que te di Un saludo Y no te lleva con dinero